Hola, hola. Bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Mari. Les traigo esta deliciosa receta que les va a encantar. Es pollo en chipoclado. Los ingredientes son 2 chiles chipocles, pero si lo quieres más picoso, agregale más. 2 tazas y medias de capsul, 2 ajos, sal y pimienta al gusto. 2 cucharadas de mantequilla, 1 cuarto de cebolla picada en lunitas, 8 piezas de pollo. Ahora sí, comencemos. Ahora estaremos agregando un poco de aceite en la cacerola y esperaremos a que caliente un poco. Ya que esté caliente el aceite, pondremos nuestro pollo. Para nuestra salsa pondremos la capsul, el ajo, la sal, el chipocle y la pimienta a moler. Ya que pasaron 5 minutos, daré vuelta al pollo y lo taparé por otros 5 minutos. Una vez que el pollo ya está a término medio, vaciaremos la salsa. Ahora agregaré la mantequilla, lo taparemos y lo pondremos a fuego medio por 45 minutos. Después de 30 minutos, yo estaré agregando la cebolla. Lo volveremos a tapar y lo dejaremos por 15 minutos. Ahora sí, es el tiempo de servirnos. Listo, este receto de mamá ya quedó. Espero y te guste este video, dale manita arriba, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video.